Lo estoy pidiendo la de la casa verde, no la traemos la de la casa verde, traemos la de la casa roja, ahí la va a ocupar el patrón de mi raza compa, que le guste el hi-fi, esto se llama No más por ser mexicano, ando en una troca perra ¡Y arriba todo lo que dio flores cabrón! ¡Y arriba todo lo que dio flores cabrón!